Hablando de mujeres y traiciones, que se fueron consumiendo las noches, que tuvieron que cantar a mis canciones, y yo con los dos encontraré en los dos, que roban que se acerca un caballero, su pelo y a sus papalitas caras, le dijo a José, se dijo compañero, que no hablen ni presencia de las dos, que no hablen ni presencia de las dos, que no hablen ni presencia de las dos, Música Me dijo yo soy un perro, sé ¿Por qué más han soportado los tratados? Siempre me dejaron las mujeres Te harán un colegiardo hecha a pedazos Hombre de prosa, mi ansiedad Se tiene que subir cuando se arruinan Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado con la mañana Música 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 La cuanta y dos policías. Ahí viene. ¿Eh? Ahí viene. La cuanta y cuatro policías. Ahí viene. A ver, diga whisky. Whisky.